Mañana Independiente Medellín se pondrá al día en el calendario de la Liga. En Bogotá, Bogotá se enfrentará a Millonarios y los dos equipos están necesitados de los puntos para alcanzar la clasificación y llegar sin problemas a la última fecha. Ni siquiera el hincha más negativo de Medellín o Millonarios se imaginó que cuando se jugara este partido ambos equipos llegarían sin clasificar. Ambos equipos están necesitados, donde no va a haber un equipo que por lo menos inconscientemente diga no pasa nada si pierde. Medellín viene de jugar dos partidos en casa y ante su gente no pudo ganar. Ahorita ya cabeza fría, el miércoles tenemos otra linda oportunidad de ir a Bogotá a sacar el resultado y bueno, poder calificarnos. El rojo se quiere asegurar para alejar la presión de la última fecha. Es un partido definitivo, somos el gran equipo que es Millonarios, por ahí las cosas no le han salido como ellos quieren, nosotros también somos un gran equipo y yo creo que va a ser un partido bastante diputado. El partido entre Medellín y Millonarios será mañana a las 8 de la noche en El Campín.